¡Qué felicidad es poder volvernos a ver cada semana! Como tú ya sabes, necesitamos de tus aplausos para que nuestra ruleta empiece a girar y descubrir la aventura que vamos a vivir el día de hoy. ¿Estás listo? Recuerda hacerlo con mucha fuerza. ¡Vamos! ¡Una, dos, tres! ¡Personaje! ¡Buenos días, niños! ¿Me recuerdan? Yo soy el pirata Barba Alegre, porque siempre estoy feliz. Me han invitado para que hoy les hable del poder de la adoración, la alabanza y la danza a cada uno de ustedes. ¡Hey! ¿Están ahí? ¡Ay, ya les vi! Y eso que solo tengo un ojo. Como sabrán, yo he servido a mi Señor toda la vida, en la búsqueda de tesoros, en los mares, en los cielos y en toda la tierra. En uno de mis viajes, fui capturado por unos piratas malvados que me llevaron preso a uno de sus calabozos. Y seguramente se preguntarán, ¿cómo salí de ese lugar? Ahora les cuento, recordé que en el gran libro, la Biblia, hay la historia de dos hombres que les pasó lo mismo que a mí. Fueron llevados presos a una cárcel con muchas seguridades. Ellos eran Pablo y Silas. Cuando fueron apresados, estuvieron predicando el Evangelio y liberaron a una mujer de un espíritu maligno. Estaban haciendo lo que Dios les pidió que hicieran. Pero esto no les agradó a algunas personas. Cuando los apresaron y les llevaron a un calabozo con muchas seguridades, les ataron sus pies, les ataron sus manos. Y se preguntarán, ¿qué sucedió? ¿Cómo lograron salir? Ellos hicieron algo increíble, maravilloso y poderoso. ¿Quieren saber qué es lo que hicieron? Empezaron a adorar y alabar a Dios. Cantaban tan alto que todos los presos les escuchaban. De repente, la tierra se sacudió y las puertas de las celdas cayeron. Pero ellos, sin embargo, no salieron hasta que llegasen los mismos jueces que les habían condenado y los habían llevado presos. Y es así como los liberaron. Porque vieron que el Dios de Pablo y Silas era muy poderoso. Si se dan cuenta, a causa de que Pablo y Silas adoraron y alabaron a Dios con todo su corazón quedando libres. Yo también decidí adorar y danzar para Dios para ser libre de ese temor que me tenía prisionero. ¿Qué les parece, niños? Hay poder en la adoración, en la alabanza y en la danza. Ahora, parte de mi tripulación les va a enseñar unos pasos de una canción muy poderosa para cada uno de ustedes. El Pirata Barba Alegre se despide porque yo contento me voy porque un buen pirata soy. Hola, niños. El día de hoy vamos a aprender los pasos del coro de la canción Hoy, hoy, hoy del CD1 de nuestra iglesia. Paso número uno. Haremos un puño con nuestro brazo derecho y daremos tres saltos. Una, dos y tres. Paso número dos. Giraremos hacia la izquierda en dos tiempos con nuestros brazos extendidos. Uno y dos. Ahora, tercer paso. Marcaremos con nuestro codo izquierdo. Le seguirá nuestro codo derecho. Un quiebre con la pierna derecha. Nos incorporaremos en el centro e iremos hacia la derecha con nuestros dos brazos extendidos y mirando al cielo. Paso número cuatro. Nuevamente, haremos con un puño extendido y daremos tres saltos. Una, dos y tres. Ahora, formaremos un corazón. Primero, con nuestro brazo derecho, brazo izquierdo y haremos tres olas en el cielo. Uno, dos y tres. Ahora, nuevamente nos vamos con el brazo izquierdo. Le sigue nuestro brazo derecho, quiebre con la pierna derecha y haremos una curva hacia la derecha y miraremos al cielo. ¿Listo, chicos? Vamos a hacerlo todo juntos. ¡Qué increíble! La alabanza y la danza tienen poder. ¿Te das cuenta? En medio de un tiempo muy difícil, Pablo y Silas alabaron a Dios. ¿Y qué provocó esto? Que los muros caigan y que sean libres. ¡Wow! Eso es increíble. Por eso tú, cuando alabes al Señor, debes hacerlo con todo tu corazón. Debes levantar tu voz y convertir tu cuerpo en un instrumento de adoración. La palabra de Dios dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ahora sí, demos paso al búho sabio para que nos enseñe los versículos de esta semana. Versículo de la semana Buenos días, niños y niñas. Estoy muy feliz de estar con todos ustedes. Hoy quiero enseñarles dos poderosas palabras del gran libro de la sabiduría. Salmos 30.11 Tú convertiste mi lamento en danza. Isaías 25.1 Señor, Tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Recuerda, danzar y alabar al Señor en todo tiempo es mejor. Una vez más, Salmos 30.11 Tú convertiste mi lamento en danza. Isaías 25.1 Señor, Tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. La, 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 la. Chao, niños. Ahora sí, vamos a orar. Por favor, cierra tus ojos e inclina tu rostro. Amado Padre Celestial, te damos gracias por un día más de vida. Padre, te pedimos que la alabanza y la adoración sean un ancla en nuestros corazones. Que convirtamos nuestros cuerpos en instrumentos de adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que entendamos el poder que hay cuando te alabamos, cuando danzamos para Cristo. Hoy decidimos creer que cuando te alabamos, los muros van a caer y la libertad va a venir. Gracias te damos Padre por todo este tiempo que Tú nos has dado para conocer Tu corazón. Te entregamos el resto de esta semana en Tus manos. Y creemos que somos más que vencedores cada vez que te alabamos, cada vez que te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Nos encantó estar con ustedes hoy y disfrutar de esta increíble aventura. Alabar y danzar para Dios siempre es maravilloso. Nos vemos la próxima semana para seguir disfrutando de CDF Niños Online. Y recuerda, hoy, 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 libre soy. Chao niños. Adiós.